Muy contento, contento porque Soy Historia está en buen camino, bueno, reconociendo a Soy Historia, el programa donde abre las puertas a todos, a todos los músicos, a todos los talentos, agradecer, bueno, al Diario Liberal, al licenciado Gustavo Ick, por el apoyo, por la idea, la idea de abrir, de abrir a todos los géneros musicales que se muestre a nivel mundial, ¿no? Y a través de Canal 7, satelital, del Diario Liberal y de YouTube, ¿no? Entonces, muy contentos, muy, muy, muy contentos de tener estos reconocimientos, de Consejo Deliberante, también hoy de la Cámara de Diputados, muy, muy feliz, muy feliz. Yo soy músico, pero cumplir el rol ya del otro lado, de entrevistar, la idea de amalgamar, ¿no?, del periodismo tradicional a un músico, bueno, feliz, feliz, feliz. Ha sido una idea muy novedosa del Diario Liberal, a donde, bueno, lo hemos llevado con todo mi equipo, ¿no?, con Gonzalo Pacheco, con Isma Vieira, con El Chino, bueno, con el gran aporte de Marcelo Josami, de la gran apoyo de Oscar Jerez, ¿no?, llevar adelante este proyecto que no se corte, estoy muy feliz. Así que agradecer a muchísimas personas, y este Soy Historia es de todos, es de todos, es de cada una de las personas que eligen el programa para ver todos los lunes y los jueves, agradecerle a todas esas personas, ¿no?, que están, que toman su tiempo para compartir con nosotros y que escuchen cada historia de cada músico, ¿no? Muchísimas gracias, fuertes aplausos. Gracias.